Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto la Fórmula 1 como la ciudad estadounidense Las Vegas acercan posturas para albergar un gran premio y bueno, como sabemos, luego de cerrar no sin mucho esfuerzo la competencia en Miami, Liberty Media quiere sumar otro emblemático lugar donde la Fórmula 1 ya estuvo anteriormente en el pasado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, Liberty Media parecía maldita desde que compró la Fórmula 1 había fallado en todo su intento de atraer nuevos grandes premios y la mayor novedad, la de Vietnam, fue un logro trabajado en origen por Bernie Eccleston Bueno, la situación cambió en los años recientes, Liberty Media superó su malfario aunque lo de Vietnam salió regular y logró cerrar acuerdos con Sanborn en Países Bajos, Areve Saudí o Catar y por encima de todo Miami, el gran premio en Miami fue el primer gran objetivo que los nuevos dueños de la categoría reina del automovilismo mundial y en el que se venía resistiendo año tras año, naciendo nuevos contratiempos que echaban por tierra el esfuerzo anterior pero finalmente se alcanzó un acuerdo con la ciudad y con la sucesión de vecinos que estaban torpedando todas las propuestas y las opciones y tras Miami, bueno, Liberty Media no escondió que quería más carreras, más competencias en Estados Unidos se empezó a hablar con fuerza de un regreso al circuito de Indianapolis, o sea el Indianapolis Motor Speedway competencia nefasto recuerdo tanto para la Fórmula 1 como para el promotor del gran premio debido básicamente por la competencia de la temporada 2005 que dejó un pozo en los fanáticos que ni las compensaciones de la marca francesa Michelin que por aquel entonces era suministradora de neumáticos del gran circo junto con la japonesa Bridgestone lograron solventar, bueno, pero casi al mismo tiempo que se hablaba de Miami y salió a Las Vegas a la palestra siempre con la duda de si luego de la rumorología inicial se esconde información o es un nombre que al Tuntuns que se asegura simplemente porque entre los años 1981 y 1982 ya tuvo lugar un gran premio en el llamado circuito Cairns Palace y que con todo el respeto posible no dejaba de ser una competencia en un aparcamiento bueno, al menos fue así hasta el gobernador del estado de Nevada, o sea Steve Sisolak confirmó a finales del año anterior que ya habían existido contratos junto con Liberty Media para explotar esta posibilidad, lejos de quedarse estancado las negociaciones evolucionaron a gran ritmo y las informaciones apuntan a un acuerdo inminente que podría añadir a Las Vegas en el calendario ya de la temporada 1023 tal y como aseguran diversas informaciones económicas sentadas en el estado estadounidense Nevada afortunadamente el circuito Cairns Palace quedó engullido parcialmente con las diferentes edificaciones si bien hoy en día no pasaría ningún tipo de homologación de seguridad por lo que de nuevo se estaría hablando de la confección de un circuito urbano algo que en los tiempos recientes se está desatando como prácticamente la única opción para albergar una competencia y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao